Tu mujer se puede volver tu peor enemiga Este mundo es así y esas son cosas de la vida A mí me va muy bien, aunque tú me mandigas Tú pides más pa' mí, va chango que te bendiga Tu mujer se puede volver tu peor enemiga Este mundo es así y esas son cosas de la vida A mí me va muy bien, aunque tú me mandigas Tú pides más pa' mí, va chango que te bendiga La que te ama hoy mañana quiere verte muerto, quiere verte muerto Esto es una mentira, nadie tiene sentimiento, tiene sentimiento Y tú lo que no puedes superar es que ya no siento, que ya no siento Que el amor de nosotros ya llegó cero por ciento, cero por ciento Tú pides pa' más, yo pido pa' bien, pa' bien Yo siempre hago bien, si mira a quien, a quien Si tú me das diez yo te voy a dar cien, tienes cien Y quédate en tu lugar que veo que estoy bien Mi vida tú no entiendes y tienes que entenderlo Que el amor se acabó y yo no quiero Tu mujer se puede volver tu peor enemiga Este mundo es así y esas son cosas de la vida A mí me va muy bien, aunque tú me mandigas Tú pides más pa' mí, va chango que te bendiga La que te ama hoy mañana quiere verte muerto, quiere verte muerto Esto es una mentira, nadie tiene sentimiento, tiene sentimiento Y tú lo que no puedes superar es que ya no siento, que ya no siento Que el amor de nosotros ya llegó cero por ciento, cero por ciento Oye, mi negro, yo la pego solito desde Roma Oye, no ni con coco ni con mango Te tengo matando paloma y bo, bo, bo Borreso, bo, 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 borreso Yo lo pito a vos de su mar y ahí Suelta la corona que es mía, ¡Vamos! Que el amor es que se pone rico, mía Tu mujer se puede volver tu peor enemiga Este mundo es así y esas son cosas de la vida A mí me va muy bien Aunque tú me mandigas Tú pides más pa' mí, va chango que te bendiga La que te ama hoy mañana quiere verte muerto, quiere verte muerto Esto es una mentira, nadie tiene sentimiento, tiene sentimiento Y tú lo que no puedes superar es que ya no siento, que ya no siento Que el amor de nosotros ya llegó cero por ciento, cero por ciento Mígame, bota, 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 bota Oye, un camello, pegaba hace rato Hace rato Tú no eres un pelajato Tú eres un matapalomi, matajato, matajato Bota, ba, bota, 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 condoms, ojo, perfecto, j runcá Cabinet, con sub Gracias.